Bueno, ya llegó el container Y ya llegó la grúa El problema es que la grúa no gira Entonces aparentemente hay que meter el container Y la grúa en el terreno de al lado Estamos sacando, Carlos está sacando las maderas de los pilotes Y Carlos Es medio complicado, pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a su cara, vamos No tengo anunos Los industrios son inputs Con los visinos normales Pero vamos a hacer Amigos Gracias por ver el video Bien, pasó Tenemos miedo que se caigan los palos No nos puedo sacar ni a martillar También le estoy martillando con los palos Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 ¿Qué querés que te avise? ¿Ya está? ¿Qué? 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 ¿Qué?